En este video vamos a revisar a la reproducción asexual y para ello comenzaremos definiendo la reproducción. La reproducción es un proceso biológico mediante el cual los organismos perpetúan su especie y así de esta manera producen nuevos individuos. La reproducción se puede llevar a cabo de manera sexual o bien de manera asexual. Comenzamos con la reproducción asexual. Este tipo de reproducción es el más simple, primitivo y rápido para llevar a cabo la formación de un nuevo individuo. Y esto es debido a que en este tipo de reproducción no se requiere de un intercambio de información genética, esto quiere decir que solamente se va a tener un progenitor y este se va a dividir por procesos mitóticos dando lugar a dos o más organismos con la misma información genética. Sin embargo, la falta de diversidad genética puede ser una desventaja para una población cuando su ambiente cambia, ya que las pocas variaciones genéticas que se tienen surgen debido a mutaciones. En algunos organismos unicelulares y pluricelulares, la reproducción asexual se va a llevar a cabo por amitosis. Este proceso recibe este nombre ya que la división celular es directa, es decir, no hay rasgos característicos de la mitosis. Y existen tres tipos de amitosis, en este caso la fisión binaria, también conocida como bipartición, la gemación y la esporulación. Comenzamos con la bipartición. Esta también recibe el nombre de fisión binaria y se caracteriza porque la célula madre va a duplicar su ADN y así posteriormente se va a dividir. De esta forma, en la bipartición se van a formar dos células hijas idénticas. Algunos organismos que llevan a cabo este tipo de reproducción son las arqueobacterias, las levaduras, las algas y las amibas. El segundo tipo de reproducción que vamos a revisar corresponde a la gemación. Esta se caracteriza por ser una división desigual, ya que en los organismos unicelulares, se va a dividir el núcleo y se va a rodear de una pequeña cantidad de citoplasma. Esto es lo que va a dar lugar a una célula de menor tamaño denominada yema. Y los organismos que se reproducen por este tipo son las esponjas, las medusas, las anémonas y algunas levaduras. Otro tipo de reproducción asexual es la esporulación. Este tipo de reproducción se caracteriza porque el núcleo de una célula madre se va a dividir consecutivamente, originando de esta manera numerosos núcleos que dentro de la célula madre se van a rodear de una cubierta. Al finalizar, la célula madre se rompe y todas estas células hijas se van a liberar. Estas células hijas también reciben el nombre de esporas. Los principales organismos que se reproducen de esta forma son las bacterias, los hongos, las algas y los helechos. Por otro lado, también se tiene la pluripartición. Esta reproducción se caracteriza porque en la célula madre se producirán distintas divisiones del núcleo sin que exista división del citoplasma, para que posteriormente cada uno de los núcleos se rodee por una parte del citoplasma, dando lugar a varias células hijas del mismo tamaño. Este tipo de reproducción es característico de algunos protozoarios tales como plasmodium. Por último tendremos a la partenogénesis. Este es un tipo especial de reproducción que se da en algunos tipos de insectos, en donde se pueden originar nuevos organismos a partir de óvulos sin que ocurra la fecundación, es decir, que el óvulo se desarrolle sin la intervención de los espermatozoides. Este tipo de reproducción se ve favorecida por factores ambientales, químicos o bien por descargas eléctricas. Algunos organismos que se reproducen por medio de la partenogénesis son los crustáceos, insectos, anfibios y reptiles. No olvides darle like a nuestro video si te ha gustado. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.